¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en nuestro pequeño asentamiento Aquí en lo que viene siendo la mina ultra mega gigatera chula Dejé aquí un poco la basurilla y vamos a seguir por donde lo dejamos Caminando y buscando nuevos materiales Voy a dejar de momento esto por aquí A lo mejor me llevo uno para poder stackear Uno de cada, para poder stackear más que nada Y nada, vamos para allá También de cuerda me voy a llevar uno Para stackear Para stackear, o sea, si vienen las cosas vienen aquí y entran aquí Muy bien, vamos para allá Y de carbón también me voy a llevar uno para stackear Y el otro, aquí, ¡eh! que me ahogo Se ha acabado la serie aquí Vale, ah, tengo que poner un waypoint Refugio Lo voy a poner con J aposta, ¿eh? Sé que es con G, tranquilos No escribáis en los comentarios nada de momento, ¿eh? O sea, sé que es con G Pero me ha hecho gracia ponerlo con J ¿Por qué? Yo qué sé Soy un señor muy raro Podéis preguntármelo en Myask Y estas cosas ¿Por aquí estaba lo de la arañica? Sí Entonces como estaba lo de la araña Vamos a hacer como en los laberintos Y vamos a tapear esto Para que nadie se confunda nunca más Que aún así seré lo suficientemente estúpido Para volver a abrir esto Diciendo, ¡oh, mira! Esta piedra es rara, será una dungeon Pero no, no lo será Y me llevaré un chasco ¡Vamos para allá! ¡Oh, un esqueletoide! Ven aquí Con esto Que me da fortuna y me das más flechas ¡Muere! ¡Mío, cuánto me ha soltado! Una burrada Porque tengo fortuna ¿Fortuna? ¿Me está diciendo entonces que se pico el diamante con la espada? ¿Me da más? Uy, ¿y eso? ¿Tan raro? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Eh! Esta entorcha no Cumple su función Veamos Más vías Súper importantes ¡Oh, mira! Un creeper ¡Muere! ¡Ha petado! Pues no No estaba bien cerca, ¿eh? Esto está vacío, ¿verdad? No, no queda nada Ah, creo que estoy en la zona por la que yo antes creía ¡Eh, eh, eh! Ah, vale, que se han enganchado Voy a ponerme esto aquí Porque estoy todo el rato pulsando el 1 Como un Uy, ¿cuánta gente hay ahí? ¡Hola! No, yo quería poner esto ¡Hola! ¡Eh, lápiz lazuli! ¡Bien! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Necesitamos mucho más lápiz lazuli, ¿eh? Pero que mucho más Exageradamente, ¿eh? Yo no sé si completaré ese logro A lo mejor me la jugué un montón, ¿eh? Diciendo que iba a hacer Aquello de... Aquello, sí Lo del bloque de 4x4x4 A lo mejor me la jugué Porque creo que no voy a hacer ni un 2x2 Sí, un 2x2, sí Aquí hay mucha gente, ¿verdad? Aquí abajo Sí, hay mucha gente ahí ¡Eh, mira! Oh, va bajo tierra Hola, señor Vas bajo tierra Mira, lo he mandado a la mierda Knockback Eh, hola ¿Has vuelto? ¿Ya? ¿Tan pronto? Eh, pues nada Ah, tú eres su amigo Tú eres otro No tengo pan Sí que tengo pan No puedo tener ¿Cómo no puedo no tener pan? Sigo intuyendo Por intuición femenina Que tiene que haber Algún tipo de Spawn O algo Que influya Tanta cantidad de zombies Viniendo hacia mí ¿Y tú qué quieres, enline? ¿Si te tomas de un toque? O sea, realmente ¿Qué esperabas hacerme Viniendo hacia mí? ¡Eh! ¡Que es pequeñito! ¡Míralo! ¡Hala de puta! ¡Hala! Redstone Que dan experiencia Y tal No la queremos Pero da experiencia Y a eso nunca le hacemos feo ¿En serio? ¿Dónde está el respawn de zombies? Es que no es normal Que haya tantos, ¿no? Nos están generando aquí Por ciencia infusa Tiene que haber uno ¡Wow! Fíjate Que si tiene que haberlo Voy a hacer esto aquí Y voy a Llegar hasta el fondo De este asunto ¿Por aquí puede ser? Sí que aquí Ah, mira Hay otro ¡Ostras! Otro piso Casi nada Del peluquín Hay otro pisito Es bien grande esto, ¿eh? Bien grande Bien grande Bien grande Es que ya no sé Ni lo que he investigado Ni lo que no Llega un momento En el que ya No tengo ni idea, tío Ya, ya solo queda Continuar y buscar lugares Donde no haya Mucha antorcha Y el respawn de zombies Ni mu, ¿eh? Nada Ni visto A lo mejor no hay Y son Desviaciones Imaginaciones Desviaciones ¡Eh! Tú Que vienes a buscar Fue arriba Creo que no he subido Muy bien Vamos por aquí A ver qué hay Si es que Madre mía Hay de todo Por todo Y ya he pasado Por un montón De sitios Parece ser Pero hay otros Que no sé Si he pasado O no he pasado Es flipante Es que por aquí Me suena un montón Debajo de ¿Veis el minimap? Debajo de la isla Esa redonda La que estoy señalando Ahora con el minimap Mira Por aquí hay oscuridad Y por ahí arriba También Me da un golpe Toma ya Demasiado alto Para que haya diamante No es diamante Lo que buscamos Mira cuánto ha dado Voy a tapar esto Que luego ocurre La del pul... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Veía ya el final De mis días Bueno, no, no Que tengo... Ahora Eric podría haber Haber vivido Ahora que tengo Cosa de esa Madre mía, macho Es flipante La cantidad de cosas Que hay aquí Es flipante No, pero lo peor Es que no me puedo Quitar nada Necesito De todo En la mano Mira Por aquí no he estado ¡Oh! Mira, un diamante ¡Hala! Y esto ha sido gratis No sé Nunca había encontrado Un diamante En una de estas Claro que muchas de estas Yo no he visto Mira esto, tío ¿Te parece esto normal? Hola, zombie ¿Qué pasa? Todo bien Todo bien Todo bien, ¿no? Me alegro Podría haberme encantado El arco También lo pensé En su momento Vamos a ir por aquí De momento Hay tantas cosas Que investigar Lo he cogido todo En serio Lo que no quería coger Cada vez que digo Voy a ir por un lado Encuentro otro camino Y otros caminos Se conectan Y ahora veo un sitio En el que no he estado Y otro en el que sí Y esto es muy raro, tío Tú sigue Sigue y no mires atrás Y luego a la hora De la vuelta Te ríes Tres episodios Para ir Cuatro para volver Que es lo divertido Y que sí Claro ¿Para qué más De esto? Tiene un zombie Por aquí Ah, pero se va Solo estaba de paso Se va en otra dirección El señor Este tiene Cosas mejores que hacer Vale Mira esto, tío En serio La mina más gorda Que he visto En mi vida, ¿eh? Madre mía Madre mía Dame hierro Tú dame hierro Que por cada seis de hierro Son dieciséis vías Imagínate esto Si tuviera mi hijo Ahí diciéndome Ah, diamante Ah, diamante Ah, diamante Aquí no hay nadie, ¿no? No Eh, un zombie Jopaka 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 Hasta el último segundo Levillador For president O sea, es un buen lema Hasta el último segundo ¿Por qué hay que hay iluminación? ¿Hay antorchas acaso? ¿Acaso he venido yo? No, pero estas son de las Predeterminadas Me asusta Porque si veo antorchas Significa que por aquí Ya he pasado No, si vías A lo mejor No me falta No me No me Había oro por aquí, ¿no? Me ha dado a mí Esa sensación rara Cuando ves algo amarillo En el techo De que aquí había oro Oh, mira Otro zombie Oh Otro zombie Tico, tico, tí Cling, gloc, gloc, cling Vale, tampoco hay nada por aquí Está bien Es una mina muy grande Realmente Y pensé en pasar de largo, ¿eh? ¿Os acordáis? Aquí también iba a haber un boss, ¿ves? ¿Os acordáis que hubo un momento Que dije ¿Me meto en esta mina o no? ¿Qué hacemos? Y luego al final dije Joder ¿La puedo poner peor? Dije ¿Me meto en la mina o no? Y luego al final dije Sí Ah, ostras Que hay otro Esta zona Era para que hubiera Albergara ¿Ves? Esta generación tan Cuadricular Era para que Albergara un monstruo Un Un monstruillo Vaya No sé cómo lo querían hacer De hecho no sé si llegaron a diseñar Pero ahí va a haber Otro bicho Muy específico Es que me gustaría hacer Todo lo que estoy haciendo ahora De encontrar Un montonazo de cosas Por estas minas Por estas callejuelas Hacerlo Pero en la 12 Y así encontrar más cosas Y luego tendré que pasar Al refugio Que está a 100 metros Ahora mismo La casa ha estado a 800 Tendré que pasar otra vez Al refugio A recogerlo todo Todo lo que viene siendo El hierro Que me he dejado Pero a lo mejor eso Lo hago fuera de cámara ¿Sí? Entre ir al refugio Ir a casa Y me va a llevar Unos 5 o 6 viajes Y aún así Yo creo que va a acabar Esta serie Y esta mina No va a dejar de ser Un misterio Con un montonazo de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Dime, dime, dime Dice al tito ángel ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele? Está sufriendo, eh Mira cómo sufre Míralo Míralo Pobrecillo ¡Ostras! Si no, doble carril Venga ya Nunca en mi vida Vi una mina tan gorda ¡Ostras! A ver Los FPS Vamos a cortar un momento Vale Pues más minerales Y yo creo que ¡Ostras! Me he quedado enganchado ¡Eh, eh, eh! Sigue viviendo mal A ver Yo creo que lo dejamos aquí ya, eh Venga pues Damas y caballeros Un saludo a todos Like y suscribiros Y estas cosas Que siempre se hacen Y siempre ayudan un montón Vamos a seguir más en la mina, eh Tengo Porque tengo que hacerlo, eh Más que nada Tengo que Eh, mira lo que hace Es por la La valla Mira Es por la valla Y si hago así Y luego hago así Mira como ¡Ah! Me estoy cortando la cara En fin Damas y caballeros Pues nada ¡Hasta la próxima!